Hola a todos, soy ClassicalBarbie, bienvenidos al canal. Cuéntame un cuento. Los cuentos son maravillosos. ¿Te han contado alguna vez uno junto a tus amigos alrededor del fuego, mientras afuera es un frío terrible? ¡Es lindísimo! ¿Quieres oír uno de príncipes y princesas encantados por el malvado rey ratón? ¡Es muy emocionante! Barbie, mira por la ventana, están mis amigos Tommy y Ken. Cierto, vamos a saludarlos. ¡Hola! ¡Uf, qué frío! ¿Les apetece una taza de chocolate caliente? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¿Quieren que organicemos algún juego? ¿Qué les parece un juego por equipos? Yo quiero que me cuenten un cuento. Ahora me acuerdo de uno que es muy lindo, el cuento del cascanueces. ¡Oh, es lindísimo! ¿Lo conocen? No, yo no lo conozco. Yo tampoco, cuéntalo por favor. De acuerdo, veamos si lo recuerdo bien. ¿Me ayudas Barbie? Desde luego, había una vez una chica que se llamaba Clara y que en la vigilia de Navidad, su tía le regaló un cascanueces de madera en forma de príncipe. ¡Feliz Navidad, Clara! ¡Oh, qué lindo! ¡Gracias, tía! Aquella noche, Clara se durmió junto a su nuevo amigo, pero alrededor de la medianoche, un maravilloso polvo se esparció por la habitación y aparecieron unos ratoncitos armados. Aquí está la chica que buscaba, jejeje. Pero, ¿quiénes eran en realidad aquellos extraños visitantes? El malo rey ratón con su guardia. Clara estaba en peligro, pero el cascanueces estaba dispuesto a defenderla. Fuera de aquí, ratones. Dejada mi amiga tranquila. ¡Ja, ja! ¡Oh, cascanueces que osa desafiar al rey ratón! ¡Aprécenla! Clara se despertó por el ruido del combate e intentó ayudar a su amigo, pero una magia del rey ratón la empequeñeció cada vez más hasta que alcanzó el mismo tamaño que el cascanueces. ¡Oh, cada vez soy más pequeña! ¡Socorro! No tengas miedo, Clara. La princesa del reino confitado puede romper el hechizo. Voy en su busca desde que el rey ratón me convirtió en un cascanueces. De pronto, apareció un búho que le entregó a Clara un collar con un medallón y le dijo, ¡Guárdalo! ¡Te ayudará! Clara y el cascanueces partieron juntos a buscar a la princesa del reino confitado. Llegaron a una tierra encantadora, en donde había mucha nieve, pero no hacía frío. ¿Y qué pasó? De pronto apareció una pequeña criatura con alas. Hola, soy el hada de las nieves. Y me llamo Clara. ¿Quieres bailar conmigo? ¡Oh, sí! ¡Me gusta mucho dar vueltas! Clara y el cascanueces siguieron su camino y llegaron a un pueblo abandonado, todo construido con galletas y bizcochos. En el pueblo encontraron un caballo mágico, Mazapán, y lo montaron y volaron por encima del pueblo. ¡Apuesto que esas casas destruidas son obra del rey ratón! ¡Mira! ¡Allí hay niños! ¿Oyes ese ruido? ¡Llegan los soldados del rey ratón! ¡Escondámonos! Me he encontrado esta muñeca. ¿Es tuya? Sí, gracias. Yo soy Menta, y él le expande especias. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Nos están buscando! ¡Mírenlas! ¡Allá abajo también está el malvado rey ratón! ¡Oh, qué miedo! Pero ¿en dónde se han escondido? En el pueblo no hay nadie. No se preocupe, señor. Lo encontraremos. Más tarde, en el Palacio de los Dulces Pym, el murciélago contó al rey ratón que había descubierto que Clara y el Cascanueces estaban buscando a la princesa del reino confitado. ¡Mmm! ¡Sólo ella puede deshacer el hechizo! ¡Mmm! ¡Pero tengo un plan para detenerlos! ¡Estamos a tus órdenes, rey ratón! Mientras tanto, Clara y el Cascanueces emprendieron su viaje y fueron ayudados por las hadas de las flores. ¿Te gusta este cuento, Kelly? Sí, mucho. Pero ¿ahora qué pasará? ¡Oh! Pasarán muchas cosas. Pero las descubriremos en nuestra próxima cita. ¡No falten! ¡Los espero! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!